Hola, buenas. Me llamo Ramón, soy cartero, llevo 25 años y os voy a enseñar mi ciudad, Avilés. Bueno, estamos aquí en la Armita de la Luz, un sitio emblemático en la zona en donde se puede apreciar todo lo que es la ciudad de Avilés. Estamos justamente detrás del mirador de donde hemos visto toda la ciudad de Avilés. Estamos en la Iglesia de Sabugo, una de las zonas más transitadas por los peregrinos que hacen el Camino del Norte. Este es uno de los parques más bonitos de la ciudad de Avilés, que es el Parque Ferrera, situado en la calle Rivero. Estamos en los caños de San Francisco, junto a la Iglesia de San Nicolás de Bari y el Ayuntamiento. Avilés es la segunda ciudad con vaso portales de España después de Santiago. Estamos en la Iglesia de los Padres Franciscanos, que está al lado de la Plaza del Campo Sagrado. Otro paso muy importante para los peregrinos que hacen la Ruta del Norte. Por último, estamos en la última joya de Avilés, que es el Centro Cultural Óscar Miemmeyer. Y de aquí me despido de todos vosotros. Os invito a conocer nuestros servicios para peregrinos en elcaminoconcorreos.com Y de aquí me despido de todos los peregrinos en elcaminoconcorreos.com Y de aquí me despido de todos los peregrinos en elcaminoconcorreos.com Y de aquí me despido de todos los peregrinos en elcaminoconcorreos.com Y de aquí me despido de todos los peregrinos en elcaminoconcorreos.com Y de aquí me despido de todos los peregrinos en elcaminoconcorreos.com